Como salido de una mítica novela de aventuras en el mar, este calamar gigante apareció en las aguas del puerto de Toyama, al noroeste de Japón. Su tamaño, de 4 metros, dejó boquiabiertos a los pescadores que lo descubrieron en la víspera de Navidad. La misteriosa criatura necesitó apoyo para regresar más adentro días después. Sus ventosas eran tan poderosas que le hicieron daño al buzo que le ayudó. Aunque a veces se hallan calamares gigantes en Japón, es inusual que se pueda fotografiar o grabar a alguno vivo. Pero este cefalópodo pudo dejar testimonio de su existencia para luego volver a las profundidades del océano. Gracias por ver el video.